Hola, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les presento el tercer capítulo acerca de la infección de las uñas por hongos a nivel de los pies, también denominado onicomicosis, en nuestro querido amigo Juan Carlos. No se olviden que pueden hacer sus preguntas en los comentarios y yo gustosamente las responderé. Bueno, como estamos observando en la primera imagen, no se olviden de suscribirte al canal, como dice ahí, vamos a ver que la condición de los pies estaban así, donde está señalando el puntero rojo, antes de iniciar el tratamiento. Voy a hacer una breve descripción. Para comenzar, teníamos una piel adyacente a la infección de las uñas por hongos, de una piel seca, áspera, con la presencia de descamación, de características puntiformes, de características, así como si fuera un polvillo que se impregnaba a nivel de la superficie de la piel, que le daba cierta coloración blanquecina a la misma, como están ustedes observando ahí en la imagen, donde está señalando el puntero. Además, si vamos a lo que serían las uñas propiamente en sí, vamos a ver que hay un engrosamiento de leche unguial, debido a una hiperkeratosis de la misma, hay onicodistrofia, una uña sin forma, que no tenga su forma regular, vemos una coloración media marrón, media color medio marrón o amarillento, y alrededor también, pues como les mencioné, hay descamación. En el segundo dedo, por ejemplo, del pie derecho acá, vemos que la uña no tiene una forma habitual, vemos una hiperkeratosis, un engrosamiento de leche unguial, vemos que la uña tiene onicólisis, ¿qué significa esto? La destrucción de la misma, que no tiene una característica o forma establecida, como normalmente se debe evidenciar. Cuando comparamos con la imagen a su derecha, que corresponde ya, vamos a observar lo siguiente. Observamos que tenemos, pues, a comparación de esta uña, miren a esta uña, la hiperkeratosis disminuyó notablemente, la coloración de la uña cambió, mientras aquí, era medio marrón, amarilla, aquí ya empieza a tomar un color rosado, como son, o como es el color habitualmente de las uñas. Aún queda todavía un poco del pigmento, medio marrón, de la uña, en esta zona donde está señalando el puntero. Vemos que la piel se encuentra más hidratada, esos puntos blanquecinos de descamación que veíamos en la piel, tiene que ver a nivel de lo que sería, pues, la epidermis. Vamos a ver que ya es escaso. Enfocamos aquí a lo que sería, pues, este dedo. Vamos a evidenciar, pues, miren la uña. Ha perdido totalmente la superficie plana que es normalmente la uña, por una superficie irregular, con unas especies de grietas que se han instalado en esa uña, y una distrofia o una morfología poco regular de la uña, con destrucción de la misma en sus bordes, engrosamiento, hiperkeratosis, y, pues, como siempre, esta descamación puntiforme que se da alrededor de la misma. Vemos a nivel de lo que sería la matriz unguial, una mejor coloración de la uña con respecto a antes del inicio del tratamiento. Vemos que el hecho unguial ya no se encuentra tan dismórfico, como vemos aquí, y está tomando una forma plana, y disminución de lo que sería el engrosamiento de la uña en esa situación. Con respecto al tercer dedo, observamos que básicamente el tercer dedo más tenía compromiso de la piel, por la descamación puntiforme alrededor, y ciertas grietas o ciertas especies de disformaciones, vemos ciertas disformaciones a nivel, pues, de lo que sería el hecho unguial, mientras que luego del tratamiento, pues, ya no se notan estas grietas así longitudinales que se ven en el hecho unguial, a comparación acá ya con luego del tratamiento. Si vamos a analizar o comparar el cuarto y quinto dedo de ese mismo pie, vamos a evidenciar, pues, la disminución notable de lo que sería la descamación, o respecto a la uña del cuarto dedo, pues, se nota solamente hay una mejoría en la coloración de la misma. Y en el dedo último, o el quinto dedo, pues, disminución de lo que sería la dismorfia o la alteración de la forma de la uña, y además impresiona que ya no tenga esto de aquí, que sería la hiperkeratosis, el engrosamiento de la uña, la disminución marcada en el ángulo que están observando. Bueno, antes de seguir con el pie izquierdo, realizar las comparaciones respectivas con el tratamiento de terbinafina de 250 miligramos vía oral y su comprobación o la demostración de sus efectos luego de tres semanas, quiero invitarles que se suscriban al canal, por favor, le den me gusta al video, hagan su comentario, lo puedan compartir, activar las notificaciones. Nada, les cuesta darle un like, que eso va a servir para que este video pueda llegar a más personas, para que YouTube lo pueda transmitir o lo pueda compartir con más personas. Y de esta manera, pues, ayudarán a este canal. Y si además desean hacer una donación al canal, pues ahí está el link en la parte de la página principal, donde podrían hacerlo si ustedes desean. Continuamos. Viendo aquí lo que sería, pues, el pie izquierdo, vamos a ver que el primer dedo está, pues, con la presencia de estos puntitos blancos, que es la descamación a nivel del alrededor de la uña. A comparación del tratamiento luego de tres semanas, que ya ha desaparecido casi totalmente, hay mejoría con respecto a la coloración de la uña, mientras aquí casi toda la uña tenía un color medio negruzco, medio marrón. Aquí ya empieza a tomarse el color rosado en la parte cercana a la matriz unguial. Y, bueno, la coloración se vuelve, o se está aclarando, ¿no? Si hacemos una comparación, se está empezando a aclarar. Y la hiperkeratosis también se está empezando a disminuir. Cuando compartimos el segundo dedo, las características antes y después, de igual forma, ¿no? Encontramos una piel seca, con descamación, mientras que luego del tratamiento ya es una piel más hidratada, con menos descamación. Cabe aclarar y cabe resaltar que este paciente, que Juan Carlos no estaba utilizando ninguna crema para los pies, solamente ha estado utilizando el tratamiento con la terbinafina vía oral. Vemos con respecto a la uña, pues, esa uña quebradiza con onicólisis, con destrucción de la uña, a comparación, pues, del tratamiento, se ve ya, pues, una uña con una superficie más regular, más lisa, con una coloración ya que empieza a formarse color rosado a nivel de la matriz unguial. Esto quiere decir que la uña que está creciendo, o la uña que está naciendo, es una uña probablemente libre de los hongos, por tal motivo, sale de color rosado, cerca a la matriz unguial, que es donde se empieza a formar la uña. A comparación de este lado, donde toda la uña tenía rajaduras, por la onicólisis, la aclaración de esta forma, por la infección de los hongos, y la hiperkeratosis. Y con respecto a esta mancha negra que puedan ver acá, probablemente este paciente haya tenido un traumatismo en este dedo, y haya formado una hemorragia subungual, lo cual aún persiste, pero como vamos observando, ya va disminuyendo de tamaño. Con respecto a lo que sería el tercer y cuarto dedo, igual, empezamos con unos dedos, con una piel con bastantes escamas, con descamación, puntiforme, blanquecina, con una piel muy seca, y con unas uñas distróficas, con una coloración media marrón, en este caso clara, y con una cierta hiperkeratosis. Luego del tratamiento, pues los dedos empiezan a tomar ya una mejor coloración, una mejor hidratación, disminución de la descamación, las uñas empiezan a tornarse rosadas, y acerca de la matriz fungual, tanto del tercer y como el cuarto dedo, como estamos observando. Y por último, analizando lo que sería, y comparando el cuarto y quinto dedo, pues notablemente, se ve la diferencia en lo que respecta a la piel, como ha mejorado bastante, y también en las uñas, con respecto a su coloración, y a la disminución del engrosamiento de la misma. Bueno, esto es todo con respecto al tercer capítulo, no los he estado subiendo semanalmente, porque YouTube pues me restringe los videos, no sé por qué motivo, pero no los, me los restringe, y por tal motivo yo tengo que apelar, para que los pueda subir, y para que ustedes los puedan ver. Así que este sería el tercer capítulo, ya tengo imágenes del cuarto capítulo, por ejemplo, y hoy día me toca grabar el quinto capítulo, buscar al paciente, y hacer las tomas, así que ya la próxima semana, o si es posible en esta semana, voy a tratar de subir el cuarto capítulo, para que así puedan ir notando, la diferencia, y la mejora de nuestro paciente. Gracias a todos por su atención, espero que se puedan suscribir a este canal, compartir los videos, y bueno, ya nos estaremos viendo en un próximo video, hasta pronto, soy el Dr. Apari, fue un gusto compartirles este video, hasta pronto.